Estamos trabajando muy fuerte, de hecho, estamos ocupados fundamentalmente en lo que van a ser las agendas de desarrollo locales. Hoy desde el PRO tenemos candidatos en prácticamente todas las localidades, el radicalismo también, ahora viene una instancia de negociaciones donde yo creo que va a haber realmente más coincidencias que diferencias, vamos a poder llegar a listas de unidad, por lo menos en los distritos más importantes y donde no haya coincidencias se dirimirá en algún eventual paso. ¿Habrá coincidencia en la fórmula para gobernador? Yo creo que sí, yo creo que el electorado está pidiendo justamente esto. Me parece que el ejemplo más claro está en la diferencia del 2015 con el 2017. En el 2015, yendo separados, tuvimos una performance muy distinta a la del 2017 donde cuando los recursos están unificados, el objetivo es claro y todos tiramos para el mismo lado, la ventaja está más que clara. Al margen de quienes sean los nombres, yo creo que la fórmula tiene que ser compartida y creo que el PRO tiene dirigentes que están a la altura de las circunstancias, tenemos hombres y mujeres que pueden ocupar ese lugar y del mismo modo también en la lista de diputados provinciales y eventualmente también en los municipios. No podemos hablar de fórmula porque la verdad que todavía no se definió. Lo que sí te puedo garantizar es que nosotros el compromiso que asumimos el primer día de trabajar por una renovación dirigencial y esos valores y esos cimientos morales que estamos planteando desde el día uno lo vamos a seguir sosteniendo y coincidimos realmente con la gran mayoría del radicalismo de que ese es el camino. El camino es ir juntos, el camino es cambiemos y hay que despojarse de mezquindades partidarias y personalismos. Gracias. 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 Gracias.